Bueno, y ahora nos enfocamos con novedades del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca que arribó ayer a la ciudad de Guayaquil en horas de la tarde. Posterior, por supuesto, se dirigieron a entrenar en Ciudad Deportiva Pérez Perazo. Justamente, pues allí realizaron el respectivo entrenamiento previo a lo que será su encuentro frente al Barcelona Sporting Club. El conjunto del Toluca busca su segunda victoria de visitante. En todo caso, recordemos que la primera fue conseguida allá en la Bombonera frente al Boca Juniors. Luego, siguió justamente la derrota en Ciudad de Toluca frente al conjunto del Nacional y el empate conseguido uno por uno frente al Barcelona Sporting Club. Ahora le devuelve la visita al conjunto canario y, por supuesto, los dirigidos del técnico Enrique Mesa ya buscan conseguir su segunda victoria. En todo caso, veamos las novedades que presenta el conjunto del Toluca a continuación. El Toluca, equipo que el domingo cayó por 1 a 0 con atrás por la décima jornada del clausura mexicano, visita este miércoles Guayaquil para enfrentarse a Barcelona, en pos de su segunda victoria en el Grupo 1 de la Copa Libertadores de América, ya que en la jornada inicial derrotó como visitante al conjunto de Boca. Su técnico, el mexicano Enrique Mesa, fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2006 cuando dirigía a los Tuzos del Pachuca. Considera que su equipo aún tiene opciones claras de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ellos son muy rápidos, es un equipo agresivo en el buen sentido de la palabra, entonces eso nos causó muchas complicaciones, además de que descansaron esa fecha. Ahora vamos a estar ciertamente en igualdad de circunstancias, porque ellos también jugaron el día de ayer. ¿Qué viene a proponer el Toluca? ¿Qué viene a proponer el Toluca? Ah, viene a proponer llevarse todo, porque venir a estar acá buscando un empate seguramente no nos llevaríamos nada, pero creo que hemos empezado mejor, ahora esta vez estamos mejor porque físicamente los jugadores se han recuperado. ¿La propuesta va a ser muy similar a la que se hizo contra Boca Juniors? Sí, bueno, no sabemos jugar de otra manera, entonces creo yo que esa propuesta es buscando mantener una buena posición de balón que nos permita intentar terminar jugadas. Para poder mantener la pelota y distribuirla con claridad, Toluca tiene un hombre con mucho talento en el mediocampo, tal es el caso del brasileño nacionalizado mexicano Antonio Naelson Ciña. Tanto uno como otro necesitamos los tres puntos, el que pierda prácticamente dice adiós, entonces cada quien va a tener que hacerlo suyo. ¿Dentro de repente mientras queremos que de esa manera que les toca visitar a la persona, ¿modificarán algo de lo que conocen ya del rival? No sé, hay entrenadores, alcaldices, yo no sé el que decido cómo va a entrar. ¿Qué cuidar de este Barcelona ya conociéndolo de ustedes y que lo enfrentaron la semana anterior? Cuidar su conjunto, tiene jugadores muy importantes, de media cancha adelante es un equipo muy peligroso y los dos laterales también son muy rápidos, entonces hay que cuidar. Este martes el equipo mexicano hará el reconocimiento de la cancha del Estadio Monumental. Informo para Cale Deportes, Pedro Pablo Moreira.